¡Hola a todos! En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer a la Virgen María. Vamos a seguir con el Belén, así que vamos a ir completándolo poco a poco. Y bueno, pues nada, espero que os guste, así me quedaría el resultado de la Virgen María. Y bueno, para hacerlo vais a necesitar 155 gomitas rosa claro, que yo la he utilizado para esta parte del vestido. Después, 4 gomitas doradas, si no tenéis dorado también podéis utilizar amarillo. Después, 33 gomitas color carne, 20 gomitas negras, una gomita rosa que yo he utilizado para la boquita, que como veis es un rosa diferente. 3 cierres, de los que son en forma de S o de los que son en forma de C. Y 60 gomitas azules. Así que bueno, así nos quedaría toda la muñequita, como veis es una muñequita en 2D. Pero bueno, la podéis sentar y todo eso, y que se quede al lado del Belén. O la podéis poner así de rodillas y que se quede al lado de la cuna del niño Jesús y todo eso. Y bueno, si la queréis poner al niño Jesús aquí en los brazos, que lo tenga así, pues también se lo podéis poner porque como veis queda muy bonita la imagen. Así que nada chicos, espero que os guste y vamos a empezar. Vamos a tomar una gomita negra y sobre nuestro ganchillo le vamos a dar 1, 2 y 3 vueltas para formar 4 bucles. Ahora tomo 2 o 3 gomitas negras, yo voy a tomar 3 gomitas, pasamos esta al centro, así, y enganchamos el final, de esta forma. Ahora vamos a tomar gomitas rosas, tomo 2 gomitas rosas, las paso a continuación, engancho el final. Yo le voy a hacer el vestido, la ropa la voy a hacer rosa, pero bueno, lo podéis hacer del color que queráis. Entonces bueno, vamos a poner en total 8 huecos de gomitas rosas. Ya tenemos 1 hueco, ahora tomo otras 2, las paso, engancho el final, tenemos 2 huecos y así hasta llegar a 8 huecos en total. Tenemos 3, otras 2, paso, engancho, tengo 4 huecos, 5, 6 y me faltan otros 2. 7 y 8. Ya tenemos aquí los 8 huecos. Y ahora vamos a meter el ganchillo en la primera gomita, bueno, en el primer hueco de gomitas rosas, este de aquí, el que está justo encima de las gomitas negras. Meto por aquí, por el centro, tomamos 2 gomitas rosas, las paso, engancho el final, ya tenemos un hueco, otras 2, paso, engancho, tengo 2 huecos y vamos a hacer en total un palito de 10 huecos. Ahora tengo 3 y me faltan otros 7 hasta llegar a 10. Ahora tengo 4, 2 más, paso, engancho, tengo 5 huecos, 6, otras 2, paso, engancho, tengo 7, 8, 9 y me falta un hueco más. Entonces, 2 gomitas más, las paso, engancho y ya tenemos 10. Ya tenemos aquí los 2 palitos y ahora vamos a tomar 3 gomitas rosas, también podéis tomar 2, pero yo voy a tomar 3, así y las paso juntando estos 2 palitos, engancho el final, así. Ahora vamos a poner 3 huecos de gomitas rosas, tomamos 2 gomitas rosas, las paso, engancho el final, ya tenemos 1, otras 2, paso, engancho, tenemos 2 huecos y otras 2, paso, engancho y tenemos 3 huecos. Ahora hacemos el brazo, tomamos 3 huecos de gomitas rosas, ahora hacemos el brazo, tomamos 1 gomita color carne, le damos 3 vueltas para formar 4 bucles, ahora tomo 3 gomitas color carne, paso esta al centro y enganchamos el final, así. Cuando ya tenemos esto, ahora vamos a poner 7 huecos de gomitas rosas, tomo 2 gomitas rosas, las paso a continuación, engancho el final, ya tengo un hueco, otras 2, las paso, engancho el final, tenemos 2 huecos y así todo el rato. 2 más, tengo 3, 4, 5, 6 y me falta 1 más, 2 gomitas, paso, engancho y tenemos 7 huecos. Ahora juntamos el bracito con la parte, toda esta parte que acabamos de hacer, así que tomo 2 gomitas rosas, las paso así juntando, enganchamos el final de esta forma y ya tenemos la parte de la izquierda. Ahora lo que vamos a hacer es quitar el ganchillo, le damos la vuelta, volvemos a meter el ganchillo en todas estas gomitas, pasa a ser ahora la parte de la derecha y después la parte de la izquierda es exactamente igual que esta que acabamos de hacer, así que tendréis que hacer esta parte 2 veces, yo la segunda vez que haga esta parte pues la pondré en cámara rápida, así que si luego no os acordáis pues volvéis al principio donde hemos empezado toda esta parte. Ahora vamos a hacer la parte central del cuerpo y luego ya finalmente haremos la parte de la izquierda que ya os digo que es idéntica a esta de aquí. Así que vamos a empezar la parte central, y bueno esta parte es muy fácil, solo tenemos que hacer un palito de gomitas rosas, así que tomamos una gomita rosa, le damos 3 vueltas para formar 4 bucles, ahora tomo otras 2 gomitas rosas, paso esta al centro, así, enganchamos el final, ya tenemos un hueco, otras 2, las paso, engancho, tengo 2 huecos, ahora tengo 3 y vamos a hacer un palito de 12 huecos en total. Así que vamos a seguir poniendo así, 2 gomitas, las paso, engancho, tenemos 4, otras 2, paso, engancho, tengo 5, 6, 7, 8, 9, 10, y me faltan 2 más, 11 y 12. Ya tenemos la parte central del cuerpo y ahora vamos a hacer la parte de la izquierda, pero como ya os acabo de decir antes, la voy a poner en cámara rápida y si no sabéis cómo se hace, pues nada, volver al principio del vídeo y repetís otra vez toda esta parte que hemos hecho con la parte del vestidillo y la parte del bracito. Así que bueno, vamos a empezar. Cuando ya tenemos las 3 partes del cuerpo, vamos a tomar 2 o 3 gomitas color carne, las paso juntando todas estas partes del cuerpo, enganchamos el final, así, y ahora ponemos 3 huecos de gomitas color carne a continuación. Tomamos 2 gomitas, las paso, engancho el final, ya tenemos un hueco, otras 2, las paso, engancho el final, tengo 2 huecos, y 2 más, las paso, engancho el final y tenemos 3 huecos. Así. Ahora vamos a tomar una gomita negra, sobre nuestro ganchillo le vamos a dar 3 vueltas para formar 4 bucles, la dejamos aquí, y metemos el ganchillo aquí, en el primer hueco de gomitas color carne, este de aquí. Tomamos 2 gomitas color carne, las paso, engancho el final, otras 2 gomitas, las paso, engancho el final, y ahora tomo otras 2, las paso, y antes de enganchar el final, vamos a pasar la gomita negra, aquí, a las gomitas color carne, paso todos los bucles, aquí, y ahora sí, engancho el final, así, y vamos a poner, otro hueco de gomitas color carne, a continuación, paso, y engancho el final, así, ahora vamos a volver a meter el ganchillo aquí, en el primer hueco de gomitas color carne, meto por aquí, tomamos una gomita negra, la paso, engancho el final, y vamos a hacer en total 5 huecos, ya tenemos 2 huecos, ahora tengo 3, 4, y 5, esto será el pelito, ahora volvemos a meter el ganchillo otra vez, en el primer hueco de gomitas color carne, que es este de aquí, tomamos gomitas azules, tomo 2 gomitas azul, como veis, es un azul muy claro, las paso, engancho el final, y vamos a hacer un palito de 7 huecos, así que otras 2, engancho, tengo 3, 4, 5, 5, 6, y 7, así, ya lo tenemos aquí hecho esta parte, ahora lo que vamos a hacer es con cuidado, quitar el ganchillo, le damos la vuelta, volvemos a meter el ganchillo en todas las gomitas, así, y hacemos esta parte de aquí, la parte de la derecha otra vez, que es volver a repetir la parte del ojito, este pelito, y el palito azul, así que, nada, metemos el ganchillo, aquí, en el primer hueco de gomitas color carne, tomo 2 gomitas color carne, las paso, engancho el final, otras 2, paso, engancho el final, ahora tomamos una gomita negra, le doy 3 vueltas para formar 4 bucles, este será el ojito, tomamos 2 gomitas color carne, pasamos la gomita negra a las gomitas color carne, así, y paso estas gomitas por el centro del hueco anterior, así, y engancho el final, así, tomamos otras 2 gomitas color carne, las paso a continuación, y engancho el final, esto será, la parte del ojito, ahora meto otra vez el ganchillo aquí en el primer hueco, hacemos, el palito de gomitas negras, paso una gomita, engancho el final, recordar, son 5 huecos, otra gomita, la paso, engancho el final, ya tengo 2, ahora, 3, 4, y 5, así, meto otra vez el ganchillo en el primer hueco, y ahora hacemos el palito azul, tomamos gomitas azules, tomo 2 gomitas, las paso, engancho el final, y hacemos un palito de 7 huecos, otras 2, paso y engancho, tengo 2 huecos, ahora, ahora 3, 4, 5, 6, y me falta 1, y 7, ahora, vamos a tener que juntar todas las partes de la cabecita, tomamos, 3 gomitas azules, y paso las gomitas azules por el centro de todos estos palitos de la cabeza, así, engancho el final, coloco bien aquí, todas estas gomitas, intentando que los 2 palitos negros se junten, así, ahora tomo una gomita azul, la paso a continuación, engancho el final, y hacemos un nudo, paso un lado dentro del otro, y estiramos, ya tenemos aquí, todos los palitos de la cabecita, le damos la vuelta, tenemos aquí los ojitos y todo, y ahora tenemos que hacerle la boquita, que eso es muy facilito, y después, pues nada, juntar las 3 partes del cuerpo, y hacerle esta parte de aquí, del velo, así que bueno, vamos allá, para ponerle la boquita, lo que vamos a hacer, es meter el ganchillo, entre el palito, del ojito de la derecha, y el palito central, es decir, este hueco de aquí, metemos el ganchillo por detrás, en este hueco, y ahora vuelvo a meter el ganchillo, entre el palito de la izquierda, y el palito central, así, le doy la vuelta, quedaría una cosa así por detrás, ahora, yo voy a hacer la boquita, con este rosita de aquí, si queréis la podéis hacer negra, pero yo la quiero hacer con este rosita, pasamos esta gomita, así, engancho el final, miramos si la boca está recta, y está bien, y ahora, vamos a tomar, una gomita color carne, la paso a continuación, engancho el final, y hacemos un nudo, paso un lado dentro del otro, y estiramos, así, ya tenemos aquí, la boquita, y todo eso, ya hecho, ya tendríamos, la cabecita terminada, ahora vamos a hacer, esta parte azul de aquí, y después, pues ya juntaremos, las tres partes del cuerpo, para la parte azul, es muy fácil, vamos a hacer un palito, de gomitas azules, y vamos a necesitar, dos cierres, de los que son en forma de S, o de los que son en forma de C, si no queréis, podéis no poner los cierres, lo hacéis normal, y lo que voy a hacer, es poner esta gomita, aquí en dos dedos, y con el cierre, pues engancho, la parte central, de esta gomita, así, cuando ya lo tenemos, quito, los dos deditos, y, se queda la gomita, aquí, enganchada, por la mitad, metemos el ganchillo, aquí, en estos dos huecos, ya tengo, un hueco de gomitas azules, y vamos a hacer, en total, 28 huecos, así que, tomo otra gomita, solo una, paso, engancho el final, tengo dos huecos, otra, paso, engancho, ahora tengo tres, cuatro, cinco, otra más, la paso, engancho el final, tengo seis, y así, todo el rato, hasta llegar a 28, ya tengo, ocho huecos, por lo tanto, me faltan, otros 20, el resto, lo voy a poner, en cámara rápida, para que no sea, esto tan aburrido, porque como veis, es poner, todo el rato, huecos, así que, ahora dentro de un rato, nos volvemos a ver, cuando ya tenemos, los 28 huecos, ahora vamos a poner, esta gomita, en nuestro dedo, tomamos, otro cierre, de los que son, en forma de S, o de los que son, en forma de C, así, y enganchamos, esta gomita azul, así, ya tenemos, ya tenemos aquí, este palito, con los dos cierres, uno, en cada extremo, bien, pues ahora, vamos a pasar, al cuerpo, y lo que vamos a hacer, es tomar, tres, o cuatro, gomitas, doradas, y si no tenéis, dorado, pues podéis utilizar, gomitas amarillas, y ya está, bien, pues vamos a separar, estas, cuatro gomitas doradas, metemos, toda esta parte del cuerpo, hasta llegar aquí, a la cintura, y dejamos, las gomitas doradas, aquí, en esta parte, de la cinturita, así, colocamos bien, todas las gomitas, y las dejo, en esta parte, ahora vamos a juntar, las tres partes del cuerpo, le vamos a dar la vuelta, y por aquí, por detrás, aquí arriba, donde están los piececitos, pues nada, engancho, del primer hueco, del palito de la derecha, el primer hueco, de gomitas rosas, estas dos gomitas, que van hacia el interior, después del palito central, las cuatro gomitas rosas, y del palito de la izquierda, estas dos gomitas rosas, cuando ya lo tengáis, todo esto enganchado, tomo una gomita rosa, la paso, engancho el final, ahora tomo otra, la paso, engancho el final, y con esta, hago un nudo, así, ahora, aquí abajo, que sería, a la altura de la cinturita, hacemos lo mismo, del palito, de la derecha, como veis, aquí, es donde hemos puesto, las tres gomitas rosas, para juntar, estos dos palitos, de arriba, bien, pues engancho, estas tres gomitas rosas, que van hacia el interior, del palito central, a la misma altura, engancho, cuatro gomitas rosas, y del palito, de la izquierda, engancho, tres gomitas rosas, que van también, hacia el interior, ahora tomo, una gomita rosa, la paso, engancho el final, otra gomita rosa, la paso a continuación, engancho el final, y con esta, hacemos un nudo, ahora, ¿qué pasa? que como veis, estos palitos, se nos quedan, así como separados, ¿no? y entonces queremos, que estén más pegados, eso no hay ningún problema, más o menos, por aquí, por la mitad, pues engancho, dos gomitas, de este palito, y cuatro gomitas, del siguiente palito, y dos, del siguiente, que sería ya, el palito central, así, tomamos, una gomita rosa, la paso, engancho el final, ahora tomo, otra gomita, paso, engancho, y con esta, hago un nudo, y hacemos lo mismo, al otro lado, le damos la vuelta, y más o menos, a la misma altura, hacemos lo mismo, engancho, dos gomitas, del palito, de la derecha, cuatro gomitas, del siguiente palito, y dos gomitas, del palito central, cuando ya lo tenemos, así todo enganchado, tomo, una gomita rosa, la paso, engancho el final, ahora otra, la paso a continuación, engancho el final, y con esta, hacemos, un nudo, así, pues ya tenemos aquí, todas las partes del cuerpo, juntitas, juntitas, y ahora lo que tenemos que hacer, es, pues nada, esconder estas gomitas rosas, y para esconder, ya sabéis que es muy fácil, y es que, lo único que tenéis que hacer, es meter el ganchillo, así, enganchando varias gomitas, así, así, después, engancho la gomita que quiero esconder, por ejemplo, esta de aquí, y llevamos esta gomita, hacia dentro de las gomitas, que habíamos enganchado, y ya se nos ha quedado, ahí escondida, hacemos lo mismo, con el resto de las gomitas, meto el ganchillo, así a lo largo de varias, engancho la gomita rosa, la llevo hacia dentro, lo mismo, con la siguiente, la engancho, la llevo hacia dentro, lo mismo, con esta de aquí, de arriba, también, engancho varias gomitas, ahora engancho esta gomita rosa, y la llevo, hacia dentro, ahora, estas, cuatro gomitas doradas, las vamos a bajar, hasta la altura de la cinturita, aquí, y como veréis, pues ahora ya no se van a subir las gomitas, porque ya están todos los palitos juntos, bueno, pues ya tenemos esto así, y ahora ya para terminar, lo único que nos falta, es juntar las dos manitas, así, como si estuviese, o rezando, o con las manitas juntas, y para ello, pues nada, tomamos otro cierre, de los que son en forma de S, o de los que son en forma de C, ahora enganchamos, con nuestro ganchillo, la primera gomita, que es, color carne, y como veis, pues tiene cuatro bucles, esta gomita, me pongo esta gomita, en mi dedo, y enganchamos, el cierre aquí, en esta primera gomita, hacemos lo mismo, en el otro, en la otra manita, con nuestro ganchillo, separo así, esta primera gomita, y me la pongo, en el dedo, y ahora, con el otro extremo del cierre, ponemos, así, y enganchamos, las dos manitas, bien, y ahora sí, para terminar, vamos a poner, esta parte azul, y es muy fácil, lo único que tenemos que hacer, es, enganchar así, este palito azul, por aquí, por detrás, como aquí tenemos un cierre, pues, con el otro extremo del cierre, enganchamos así, las gomitas, de este palito, que sería el palito, que está, por la izquierda, veis, así, para que se quede, esta parte así, la más pequeñita, después, seguimos, enrollando este palito, alrededor del cuerpo, así, este palito, será, será una, un círculo, un poquito más grande, así, y cuando llegamos, por aquí, por detrás, le damos, una vuelta más, que sería, ya el tercero, y ahora, por aquí, por detrás, como se quedará, más o menos, a la mitad, con, el otro extremo del cierre, engancho, estas gomitas, de aquí, de arriba mismo, para que se quede, enganchado, a esta altura, así, engancho, estas gomitas, y, tendríamos, esto, puesto, y, nos quedaría, una cosita, así, como veis, queda muy bonita, y, me encanta, como ha quedado el resultado, espero, que a vosotros, también, os guste, y, bueno, pues, ahora, si queréis, podemos poner, al niño Jesús, que ya hemos hecho, en otro tutorial, pues, se lo ponemos, aquí, en los bracitos, por aquí, en medio, y, es como si, lo tuviera, en los brazos, la podemos dejar, sentadita, o, si no, dejamos, al niño Jesús, en su cuna, y ponemos, a su madre al lado, o, como queréis, pero, como veis, así, queda, súper bonito, espero, que os guste, a mí me encanta, la verdad, es que me encanta, como ha quedado, mi muñequita, y, ya está, y bueno, ahora, lo que voy a hacer, es aprovechar, para mandar, algunos saludos, a algunos suscriptores, y suscriptoras, que, me lo han pedido, así, que, un besito, muy fuerte, para, Lizbeth Haro, que, hoy, el 7 de diciembre, es su cumpleaños, así, que, felicidades, un saludito, para, Isidora Pino, para, Ligas Divertidas en Español, para, Sol CP, para, Fernanda del Pino, para, Manuela Márquez, Shaira Rodríguez, Fátima Elchaer, Luis Correa Quezada, para, Silvana Treviño, para, Taylor y Peitón, para, Isidora Echevarría, para, Carlos Alfonso Arias Hernández, un besito, para, Constanza, para, Marina Flores, para, Elías Andrés Escobar, para, Fabricía Guerrero Vera, para, Franco García, y para, su hermana, Sofía García, un saludito, para, Nadia Ruelas, para, Jessica29C, para, Luis Eduardo, para, Nazaret Deolim, para, Alba Aguilera Jiménez, Andrés Cruz, Lucía Luces, Dinora Rodríguez Santana, y su hermana, Monserrat, para, Julia Keitli, para, Paz Ramírez, y para, Canal de Jessica, un besazo a todos, un saludito de mi parte, y nada chicos, espero que os haya gustado el tutorial, como me ha quedado la Virgen María, y espero que os haya gustado, y que la hagáis y la pongáis en vuestro Belén, así cada vez la completamos más, y ya está, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, adiós bechis.